Albirroja Sub-20 femenina emprende su vuelo mundialista Jessica Martínez, es una de las referentes más importante de esta selección mundialista. Foto, prensa APF, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. La selección paraguaya Sub-20 de fútbol, emprende esta tarde su vuelo rumbo a la sede del noveno campeonato mundial de la categoría, a celebrarse en Francia del 5 al 24 de agosto próximos, con un total de 16 seleccionados nacionales. El primer grupo de jugadoras partirá del aeropuerto Silvio Petit Rossi de Luque, esta tarde a las 5, mientras que el segundo lo hará el miércoles 1 de agosto a la misma hora. Un primer grupo de la selección paraguaya Sub-20 de fútbol, viaja esta tarde rumbo a la sede del noveno campeonato mundial de la categoría, a celebrarse en Francia del 5 al 24 de agosto próximos, con un total de 16 seleccionados nacionales. El primer grupo partirá del aeropuerto Silvio Petit Rossi de Luque, esta tarde a las 5, mientras que el segundo grupo lo hará el miércoles 1 de agosto a la misma hora. La selección guaraní que conforma el grupo C, en la primera etapa enfrentará el lunes 6 de agosto a España, el jueves 9 a Estados Unidos y el lunes 13, a Japón. En el grupo A están, Francia, Ghana, Nueva Zelanda y Países Bajos, en el B, el campeón vigente Corea del Norte, Inglaterra, México y Brasil, mientras que el D lo componen los representativos de Haití, China, Nigeria y Alemania. Con la dirección técnica de Epifania Benítez, la nómina que conforma este seleccionado nacional es la siguiente, Fidi Salas, Isabel Ortiz y Jessica Franco, Arqueras, María Martínez, Limpia Fretes, Natalia Villasanti, Daisy Barreiro, Karen Sosa y Lorena Alonso, defensoras. La lista también incluye a Camila González, Daisy Ojeda, Fanny Godoy, Fabiola Sandoval, Dayana Bogarín, Rosa Miño y Graciela Martínez, Volantes, Jessica Martínez, Celeste Aguilera, Lais Chamorro, Jessica Sánchez y Bianca Ávila, delanteras. Llega misión internacional que podría certificar a Paraguay como libre del Chagas Verónica CPD se despide en primera ronda de San José, USA continúan operativos de la FTZ, taxistas cierran acceso sur en zona de Ipanet Ramp dispuesto a reunirse con líderes de Irán sin condiciones previas contenido externo patrocinado.